Música Música La persona menor de edad ofendida a Kevin Amira García Amador para su custodia, el imputado Hugo Casasola Sala se retiró del sitio y ocultó a la persona menor de edad agraviada sin que a la fecha se conozca su paradigma. A criterio de esta representación, los hechos descritos configuran tres delitos de violación calificada, según establece el artículo 156, inciso primero, 157, inciso segundo, y sexto, y un delito de sustracción de persona menor de edad, según establece el artículo 192 bis, todos los artículos del Código Penal. De esa forma deja plantear en el Ministerio Público la acusación en cuanto a los hechos y la calificación. Música